¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estoy con una invitada especial que es mi mamá. Es la primera vez que creo que salís en uno de mis videos, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, hoy le voy a estar tiñendo el pelo porque yo a ella siempre le vivo tiñendo el pelo. Todo lo que se hace en el pelo y todo eso se lo hago yo. Al igual que como ya saben, las cosas que me hago en el pelo me las hago yo misma también. Así que vean, así es como ella tiene el pelo en este momento. Este colorcito, bueno acá viene la otra china que también quiere aparecer. Ahí está, se está maquillando supuestamente. Bueno, y así es como tiene... Ahora quiero este. Ahora sí que le des dejo este. Ahora quiero este. Bueno, bueno. Ella tiene, como les digo, este color que ven acá. Anteriormente yo le había puesto, le había hecho todo rubia que voy a dejar fotos por acá si encuentro. Y lo que queremos lograr es tener el pelo cobrizo que ustedes ya saben que yo amo. Y bueno, ¿vos te querías animar a eso, mamá? Sí. Y ella siempre fue rubia, rubia, rubia. Rubia, rubia, rubia. Esta era rubia, rubia. Rubia, rubia. Bueno. Y entonces queremos ponerles, como les digo, un color cobrizo. Más o menos como naranja, como lo que yo tenía antes. Entonces, les voy a dejar también una foto por acá, para que se den una idea. Y yo, anteriormente, que tiene el color así, porque justo le había agregado, le había puesto un tono. Pero no llegó a tener, a tomar como el color cobrizo. Sino que, bueno, quedó este color. Así que, ahora lo que voy a hacer es usar esta marca de acá. Porque yo lo había, lo que había hecho era ponerle un 877, pero de otra marca que no conocía. Así que, no sabía bien cómo... Gracias, mamá. Gracias. No sabía cómo era que iba a estar tomando. Entonces, quedó así. Que es como un rubio cobrizo, pero no es tan naranja como lo que nosotros buscábamos. Así que, voy a usar esta tintura, que es un 877. De esta marca, que no sé pronunciarlo, pero acá ya lo pueden estar viendo. Es de la línea Igora Royal. Así que, bueno, acá tengo la tintura y por acá tenemos el agua, que así es como viene. Así que, vamos a poner manos en la obra. ¡Hola! Y vamos a comenzar. Mi mamá es vergonzosa, por eso está ahí atrás. Como calladita. En realidad, habla hasta por los codos. Así. Bueno, acá acabo de hacerle... ¡Hola! Dos rodetitos a ella. No, ¿qué mordés la brocha? No. Así que, bueno, ahora... Ahora lo voy a pintar. Así que, ahora lo que voy a hacer es la mezcla. Bueno, voy a empezar aplicando desde acá. Así. ¿Estás nerviosa, mami, por el color? No. Tranqui. Tranqui. ¿Te gusta? Confío. Confío. Pero igual vos nunca tuviste, ¿no? No. ¿Pelo así? No, no. Siempre rubé. Lo que hago es dividir por mechas. Así. Y con la pinceleta pueden agarrar el pelo y dividirlo. Si no tienen, lo que pueden hacer es con un peinecito. Pero por lo general, usando la misma pinceleta, pueden ir corriendo. Paso brevemente a explicarles para aquellas personas que nunca se tiñieron el pelo. Que lo ideal sería que comiencen así, desde las raíces. Van dividiendo mechón por mechón. Y luego de haber puesto sobre todas las raíces, lo van llevando, lo van arrastrando hacia todo el cabello. La verdad es que no es difícil, pero si lo hacen así, de esta forma, les va a quedar mucho mejor. La idea es que ustedes lo hagan con guantes. Yo me súper olvidé de comprar. Pero bueno, si lo hacen con guantes, no se van a manchar las manos. Yo le pedí a ella, es recomendable cuando se van a teñir o cuando se van a decolorar el pelo, lo que sea que se vayan a hacer. Que no se laven el pelo lo más que puedan. Así, el aceitito mismo que nosotros vamos largando, es lo que lo va a estar como protegiendo también. Así que bueno, ya apliqué todo el producto. La verdad es que con un potecito, para la cantidad de cabello que ella tiene, con un potecito estábamos súper bien. Así que bueno, ahora le voy a poner una bolsita. ¡Oso está, mami! ¡Muosa está, mami! Y voy a sacar un poco esto que ven acá, con cremita, para que no se le esté manchando la cara. Y después de eso, lo que hice fue dejarlo actuar 40 minutos aproximadamente. Y fui con el pelo de la mamá de Sebi, que a ella le apliqué un 8 de la misma tintura. Es como un caramelo súper lindo. Y también lo que hice fue poner un poco de tintura en las cejas de mi mamá, como para que quede como más uniforme con el cabello. Lo dejé actuar menos tiempo. Y la verdad es que quedó bastante bien. Y este sería el resultado del color. Vean, es un cobrizo. Este es un color precioso, que sin duda algunas a mí me fascina. Como desventaja, que es importante aclarar también para que lo tengan en cuenta, es que se lava muy rápido. Lo ideal, por ejemplo, en el cabello de ella, es que mínimo unas 3 coloraciones que le voy a ir haciendo a lo largo del tiempo. Como para que el color se vaya manteniendo aún más. Bueno, y esa es la mamá de Sebi, que ya lo habrán visto. Y le hice las raíces, le puse un color miel en el pelo. Así que vean, este será el resultado. ¿Te gusta el color, Mani? Me encanta. Así que bueno gente, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo sé que fue un video diferente, pero fue un poco más descontracturado. Y también haciendo algo que yo sé que a ustedes les gusta, que son los cambios de looks. Yo soy de hacer muchos cambios de looks en personas conocidas, cercanas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo filmo? Porque últimamente no estuve filmando absolutamente nada. Y dije, bueno, lo voy a hacer para compartirles a ustedes para que si quieren ver qué tal. Y todo eso lo pueden ir viendo en estos videos. Así que bueno, se abre una nueva sección de este canal. Que no sé cómo lo voy a llamar, pero si ustedes ven un título así como cambio de look radical. Es porque se trata de estos videos y les voy a estar compartiendo lo que les voy a ir haciendo a otras personas. O hasta inclusive a mí misma, que ustedes ya saben que yo me suelo hacer cosas bastante seguidas en el cabello. Así que esperen más videos de este estilo. Hace poquito también les realicé un cambio de look. Bueno, no sé si fue un cambio de look, sino un arreglo, como una especie de arreglo así en el cabello. Pero a una amiga, a mi amiga Ori, que les voy a dejar en la cajita de información por si no vieron ese video. Que está bastante bueno también. Que ahí pueden ver algunas cosas que suelen pasar en las peluquerías y todo eso. Y también les cuento que voy a estar mandando saludos. Así que ya saben, comenten si quieren estar apareciendo. Voy a estar seleccionando por video a 5 personitas para que estén apareciendo en pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo y un beso enorme. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.